sacas a la gente de la pobreza, creas una clase media y esa clase media le empiezan a apestar a los pobres y ya no recibe el discurso de la izquierda de dignidad, soberanía justicia, propiedad para todo sino el discurso de la derecha, puede pasar vacaciones en Miami y se vuelven pobres subjetivos, no objetivos, están mucho mejor que antes pero subjetivos porque les falta mucho más para actualmente aspirar como ahora aspiran vacaciones en Miami están muy lejos de aquello y se vuelven frustrados y empiezan a caer en los cantos de sirena de la derecha vamos a lograrlo, vamos a lograrlo y permítanme decir, agregarle una cosa más estamos en un barrio popular no estamos en un sector cualquiera estamos en el corazón de un barrio y mientras uno más consigue pobreza hay más lealtad a la revolución y más amor por Chávez mientras el pueblo es más pobre es más leal al proyecto revolucionario cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecho es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a la clase media se les olvida de dónde vienen la revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza porque los pobres son los que votan por nosotros los pobres son los que nos dan el poder y mientras nosotros hacemos el discurso de la defensa de los pobres no los podemos sacar a la clase media porque dejan de ser pobres y pasan a ser muertos enemigos ayudando a los pobres va uno a la segura porque ya sabe de que cuando se necesite defender en este caso la transformación se cuenta con el apoyo de ellos entonces no es un asunto personal es un asunto de estrategia política de que